¿Qué es la pintura mesopotámica? Ahora viene un capítulo muy breve para que descansen, que es pintura mesopotámica. ¿Por qué es breve? Porque hay escasa conservación de la pintura. Como hay mucha humedad en Mesopotamia, hubo mucha humedad, la pintura mural, fíjense que en toda la antigüedad la pintura se hace sobre una pared. ¿Por qué? La humedad hace que la pared de tu casa se descascare, ¿no es cierto? Entonces la humedad hace que la pintura antigua se deteriore. Por lo tanto, la pintura al fresco, que muchas veces va a complementar a la escultura, es decir, va a ser escultura pintada, va a llegar muy deteriorada. De manera tal que la pintura mural antigua es escasa en Mesopotamia. Hay presencia, pero muy deteriorada y muy escasa. Ustedes van a poder observar algunas cuestiones que ya hemos visto en la prehistoria, que es el rebatimiento anatómico. ¿Se acuerdan del rebatimiento anatómico en la pintura rupestre, en las cavernas? Que después los egipcios van a ser unos grandes maestros de esto. Colocar partes del cuerpo de un modo para que se entienda mejor y otras partes de perfil para que se entiendan mejor. ¿No es cierto? Es decir, una mano la entiendo mejor en esta posición que en esta posición. ¿No es cierto? Entonces fíjense, rebatimiento anatómico. El ojo de frente, el rostro de perfil. Para que se entienda mejor, hago una gruesa línea de contorno. El color va a ser homogéneo, va a ser plano, sin claro oscuro. Y después, a medida que avanzan los siglos, bueno, en Mesopotamia se va a dominar el fuego, va a aparecer el ladrillo esmaltado o vitrificado. Va a haber una mayor evolución técnica y un mejor grado de conservación. Pero en la etapa más antigua de Mesopotamia, la pintura mural tiene una muy escasa conservación. No vamos a decir más porque nos estamos refiriendo a las primeras civilizaciones de la Mesopotamia y además quiero que descansen, que se concentren más que nada en lo que hemos visto de escultura y de arquitectura mesopotámica. Entonces, justamente, pintura al fresco, escasa conservación. Y me gustaría hacer algunas reflexiones sobre, gracias a que hay muchos relieves en Mesopotamia, podemos ver cómo se peinaba el hombre en la Mesopotamia, cómo se trataban las barbas y el cabello, cómo se vestía. Y podemos deducir que había una fuerte jerarquización de la sociedad en base al tratamiento del cabello, de la barba, del vestido. ¿No es cierto? Gracias a la documentación gráfica que nos ha dado la escultura. Y esto ha servido mucho también para el cine, porque el productor de cine, por ejemplo, ustedes saben que la primera superproducción que se ha hecho en el cine fue inspirada en la Mesopotamia, que es la película Intolerance de Griffith, estrenada en 1916, una de las primeras películas con argumento. Antes hubo otras películas, pero que eran simples imágenes, como la llegada del ferrocarril, ¿no es cierto? Las imágenes de cine más antiguas. Pero esta es la primera película, superproducción norteamericana, con argumento. Inspirada en los grandes descubrimientos arqueológicos de aquella época, que eran la Mesopotamia. De manera que, fíjense, estos decorados, inspirados en los toros alados de Nimrud, el vestido de la gente, la barba, el cabello, ¿no? ¿Inspirados en qué? No lo inventó de la nada el productor de cine. Se inspiró en la arqueología, en las imágenes que estuvimos viendo ahora. Bueno, en definitiva, entonces, Mesopotamia va a dejar muchos vestigios en la posteridad. Nosotros acá en la Argentina tuvimos una industria editorial muy fuerte de la historieta, que cuando llegó internet arrasó con toda esta industria, hoy son revistas de culto, pero antes la gente en los trenes iba leyendo D'Artagnan, iba leyendo la revista El Tony, y algunos de estos personajes estaban ambientados también en la Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, Nipur de Lagash. Hoy es un personaje olvidado para todos ustedes, pero muy importante para lo que fue la época de sus abuelos, ¿no? La historieta, el cómics. Y la moda actual también se va a inspirar en las formas geométricas de la Mesopotamia, ¿no? Incluso dijimos el Ardecon, la década del 20 y 30, pero también en la actualidad. Bueno, en fin. Nosotros acá tenemos algunos vestigios de la Mesopotamia, que fue una columna bicéfala que se hizo en homenaje cuando llegó el ya de Irán acá a la Argentina. Ya no es la época que nosotros estudiamos cuando no había Dintel, esta es una época posterior. Pero sí sepan que hay un lugar en el Parque 3 de Febrero, en los bosques de Palermo, donde hay un monumento, hay una plataforma mesopotámica también hecha al lado de esta columna bicéfala, que tiene híbridos en la parte superior, donde ustedes van a poder ver algún monumento inspirado, uno de los pocos monumentos inspirados en el arte mesopotámico. Bueno, con esto vamos a dar por concluido esta parte dedicada a la Mesopotamia y después del corte, y ustedes que descansen 25 minutos, vamos a empezar con la parte más fuerte de esta clase, que todavía no empezó, que es Egipto. Porque ahí sí tenemos muchos vestigios, muchos restos arqueológicos, ¿no? Tenemos mucho para analizar. Así que nos vamos a un descanso y volvemos con arte egipcio. Gracias. 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 Gracias.